Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar en el marco del grupo 6 al mismo tiempo que Tigres y Juan Aurich River Plate acá de Argentina frente al San José Boliviano los dos con 4 puntos jugándose mano a mano también la clasificación porque más allá del resultado de Juan Aurich los dos tienen posibilidades, el que gana de este partido a jugarse en el Monumental pasa de fase siempre y cuando no gane Juan Aurich, lo más probable es que sea un empate entre Juan Aurich y Tigres aunque le presenten la cuarta, quinta, Tigres, Juan Aurich no le puede ganar a nadie así que se define acá, así que River tiene todas las posibilidades de pasar porque el equipo San José viene con serios problemas con el técnico, no le pagan, no le dan de comer a los jugadores vienen sin comer prácticamente los jugadores muertos de hambre, así que no creo que tenga ningún problema en pasarlo por goleada, igual, aunque tendría que ganarlo igual por unos cuantos goles para estar tranquilo con el empate de Juan Aurich, porque si empata Juan Aurich llegaría a 7 y River empate ganando llegaría a 7 también, pero por diferencia de gol tiene que hacerle dos goles al San José ya ganándole 2-0, diferencia de dos goles, puede ser 3-1, así ya está clasificado prácticamente con el empate de Juan Aurich, que es lo que se va a dar seguramente en la cancha ya en Chiclayo así que River está tranquilo, que va a pasar de fase porque ganando el partido va a estar sin ningún problema en la próxima fase y veremos quién le toca bueno, River va a ir con Baro Vero, Solario Mamana, Maidana, Funes Mori, Banjioni vuelve para los titulares, una incorporación, una vuelta importantísima porque por la banda izquierda es fundamental, Carlos Sánchez, Crane Viter, Rojas, Pisculici, Teo Gutiérrez y el mejor jugador de River del año, Mora, que está intratable, creo que soy anda derecho por lo menos se mete un hat-trick contra estos muchachos que, mamma mía, ¿no? San José, otro equipo flojísimo y de visitante no mueve la aguja, los 11, Marcelo Gallardo y estos del San José que vienen prácticamente con serios problemas en dirigenciales, no les pagan no les dan de comer, parecía que se bajaron del micro, parecía que no venían, que venían pero el técnico Clausen dijo vamos a salir a jugar al partido o a la guerra con un cuchillo tramontina y sí, ir a jugar a la cancha arriba con este equipo sin comer, sin... vayan a saber lo que le falta esperemos que tengan las camisetas para ponerse, que tengan los pantaloncitos y todo así que está complicado el tema ahí dirigencial en el equipo igual tienen posibilidades, o sea que llegaran así como pudieron, pero bastante bien bueno, San José va a ir con Lampe, Vera, Valverde, Torripo, Prado, Obando, Zavala, Reyes, Loaiza, Cuellar, Bustamante los 11 de Néstor Clausen que al final vino, porque parecía que no venía, porque con los problemas que tienen parecía que no venía, pero va a venir y el partido se va a iniciar al mismo tiempo que Juan Aurich y Tigres a las 8 o menos cuarto hora de acá de Argentina, así que todo el país, todo el futbolero argentino va a estar pendiente más que nada del partido Juan Aurich, no porque este partido prácticamente está definido pero bueno, los dos goles se los tiene que hacer y bueno, se va a ver cuántos goles le va a hacer a River nosotros le calculamos 5, así que 5 o 6 le va a hacer, así que veremos cómo va el Juan Aurich y ahí sobre eso, River depende en realidad de la radio, de escuchar la radio, mirar la tele el otro partido, todos los hincha arriba van a estar mirando a Juan Aurich así que veremos, veremos cómo se dan los partidos y quién clasifica pero nosotros lo vemos muy muy factible que River lo pase porque repetimos el Juan Aurich lo vemos prácticamente imposible que le gane al Tigres, necesita un triunfo, así que es imposible y River tranquilamente lo va a golear al equipo San José sin despeinarse, este partido sí lo va a ganar River, así que por ese lado se puede estar tranquilo a la derecha arriba se puede suscribir al canal, abajo tenés para seguirnos en la web nos vemos en la próxima, gracias, chau